Imágenes como estas son frecuentes en las noches. El recrudecimiento del invierno ha permitido comprobar la insuficiencia de los sistemas canalizadores ubicados en este trayecto de la vía nacional. Es bueno tener en cuenta que ya las lluvias que nos vienen presentando son muy intensas. Pueden en media hora, una hora, presentarse lluvias que irían a caer en una semana, un día. Entonces, esto va a hacer que las estructuras de drenaje vayan a colapsar. Entonces, la capacidad hidráulica del box culver que se tiene en este sector se ve saturada con la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo. Las autoridades municipales recomendaron prudencia a la comunidad a la hora de transitar sobre el piso mojado y evitar conducir a altas velocidades. Tener prudencia en estos sectores, en la autopista, en todos los caminos, porque pueden presentarse taponamientos de las estructuras y inundación de las vías que estamos usando en ese momento. Entonces, hay mucha precaución, disminuir la velocidad y estar muy atentos a estas lluvias en lo posible. Si ven una intensidad muy intensa, pues tratar de no circular en ese momento. La alcaldía de Piedecuesta, entre tanto, adelanta gestiones ante el INVIAS a fin de que se realicen las obras necesarias para mitigar este tipo de situaciones de riesgo.